En la oposición, creen que el informe de la Comisión de Selección de Jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declara no apta a Nardi Suxo, es una confirmación que no reúne las condiciones para ejercer el cargo. En el MAS, ratifican su respaldo a la exministra, señalando que cuenta con el perfil ideal para asumir dichas funciones. No sería una persona imparcial como para que ocupe esta cartera tan importante, y nosotros los bolivianos eso lo sabemos. Y en su momento se puso en evidencia... A toda persona profesional que se presente en nombre de nuestro Estado, estamos nosotros en la absoluta obligación moral, ética de respaldar, sin excepción.